Dice su santidad Juan Pablo II, quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor a Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlos Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos diciendo, Señor, enséñame a confiar más en ti. Enséñame a buscarte más. Enséñame con tu santa palabra a entregarme más a ti. Hubo un naufragio y el único sobreviviente del naufragio logró llegar a una isla, una isla inhabitada, lejísimos. Y él dijo, necesito confiar en Dios, y empezó a orarle a Dios. Y le pedí a Dios, Señor, rescátame, haz un milagro y sácame de aquí. Y todos los días miraba y miraba, pero nadie llegaba. Y él decía, Señor, pero mira que estoy orando, ayúdame. Y ya después, viendo que nadie llegaba a rescatarlo con los días, empezó a ser una pequeña cabañita para protegerse con lo que había ahí. Y así proteger lo poco que había logrado rescatar del naufragio. Buscaba, buscaba y buscaba comida. Hasta que le decía, Señor, pero ¿qué pasa? Mire que yo le he pedido que me rescate ni nada. Háblame, dime algo. ¿No ves que yo confío en ti? Se fue a caminar, a caminar, y pensaba, pero ¿por qué no me rescatan? Cuando regresó, encontró la chocita que había hecho en llamas. El humo salía y salía de aquella chosa. Y se enojó con Dios y le dijo, pero mire, yo que confío en usted, hasta la chosa se me quemó. Entonces, ¿para qué rezo tanto? ¿Para qué oro tanto? Se acostó y se quedó dormido de tanto pelearle a Dios. Al otro día, escuchó un sonido. Y era un barco que se acercó hacia ese lugar. Venían a rescatarlo. Y él les preguntó, ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Y sus rescatadores le contestaron, vimos las señales de humo que hiciste para que viniéramos. Cuando uno confía en Dios como un niño en los brazos de su madre. Cuando uno se acerca a Dios con la confianza de un niño hacia una mamá o hacia su papá. Cuando uno se abraza a Dios como se abraza en los brazos de su madre o de su padre. Siempre Dios le responderá, le bendecirá, le ayudará en el momento propicio. Los caminos de Dios muchas veces no son nuestros caminos. A veces hay cosas duras que pasan en nuestra vida, en nuestros caminares, y no las entendemos. Pero si seguimos orando, veremos por qué Dios permitió esas situaciones duras en nuestra vida o en nuestra familia. Si sabemos, si sabemos confiar siempre en Dios, pase lo que pase. No siempre el niño que se abraza a los brazos de su madre y le dice, quiero una paleta, quiero un bombón, quiero un cono. Quiero un dulce, recibe lo que está pidiendo. Y la mamá lo abrazará, lo consentirá, pero le dirá, dulce no, bombón no, paleta no. No es lo que te conviene en este momento. Y aunque patalee y grite y se enoje con la mamá, la mamá sabe lo que le conviene al niño cuando hay un amor verdadero. Cuando Dios nos dice que seamos como niños, que seamos como niños en sus brazos, que lo aceptemos, o sea, aceptemos su presencia con la inocencia de un niño, con la confianza de un niño, nos quiere decir, tú confía en mí, tú póstrate a orar, tú háblame, ruégame y pídeme, y yo sé lo que te conviene. Es que a veces nos pasa como los niños que pedimos y pedimos el juguete o la comida que nos gusta, y no siempre nos da eso nuestra madre. Porque cuando el amor es verdadero, siempre le darán a uno lo que le conviene, no lo que a uno le gusta o lo que uno quiere que le den en el momento en que uno lo está pidiendo. Póngase a pensar cuántas cosas han pasado en su vida, que ahora podrá decir, ya aprendí, ya estoy luchando más, ya amo más a mi familia. Esta calamidad me enseñó, este dolor me ayudó a ser mejor, a valorar a mis seres queridos. Esta muerte de un ser querido me ayudó a mejorar en mi vida con Dios y con mi familia, a valorarlos más. El tiempo, si uno confía en Dios, el tiempo da razón a la sabiduría de Dios, pero somos muy apresurados. Y como el niño malcriado, le pedimos a Dios algo, y si no nos lo concede, entonces nos enojamos, le peleamos, o no rezamos más, o abandonamos la fe y la oración, o muchos se van para una secta, que porque allá sí le hacen el milagro. Tenemos que ser como niños en los brazos de la madre, como dice el Salmo 130. Y no para esperar lo que nosotros queremos, sino para esperar lo que Dios quiere darnos y lo que Dios quiere bendecirnos. Aprendamos mucho eso, que no se trata de doblar las rodillas y decirle, Señor, confío en Ti, pero me tienes que hacer el milagro como yo quiero, y cuando yo quiero, o me tienes que sanar y liberar ya, porque estoy llorando ya. Y Dios dice, no, no, un momentico, no es a tu manera, no es a tu manera, pregúntele una mamá a un niño pequeñito que quiere, y el niño le irá, tetero, o quiero un dulce, deme chocolates, quiero jugar, quiero jugar. Y la mamá le puede decir, no, ahora no es tiempo de jugar, es tiempo de dormir, es tiempo de hacer la tarea, ahora no es tiempo de comer un dulce, es tiempo de comerte la ensalada. A eso no le gusta al niño, pero es que la mamá sabe lo que le conviene al niño, Dios sabe lo que nos conviene en el momento que nos conviene. Nosotros debemos abrazarnos a él como un niño que confía en que Dios sabe lo que mejor conviene a nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Arrodíllese ante el Señor, con confianza. Arrodíllese, y háblele al Señor, cuéntele todo lo que quiera desde su alma, pero dígale siempre, hágase Señor tu santa voluntad. Cuando tú quieras Señor, como tú lo quieras, como tú lo desees. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bendigan sus vidas, sus familias, sus labores y trabajos de cada día. Les concedan la protección y bendición de la Sagrada Familia, los cuide con los santos ángeles, los ayude con todos los santos del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén, 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 amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Los invito a que oren el Salmo 130. Podemos estar en paz, demos gracias a Dios.